Buah, estaba prácticamente acostado ya, tengo voz de dormido, pero es que acaba de salir, parece ser, acaban de publicar el nuevo reino de Warman, y por fin tenemos noticias sobre el reino progresivo. Se hacía de rogar ya, nos han tenido así desde mayo, desde el 1 de mayo hasta prácticamente agosto sin saber nada del reino, tío. Qué barbaridad y qué pasada, ¿no? Aquí lo tenemos, se va a llamar Onixia, ¿vale? Bueno, buen nombre. ¡Hostias! Hay bastante información, ¿eh? ¡Hostias, puta! A ver... Eh, lo traducimos. Así es un poco estúpido, ¿no? Si lo pongo así, na. Lo traducimos al español, ¿vale? Por defecto. Hola a todos, hemos estado trabajando arduamente en el proyecto que anunciamos en marzo. Claro, es verdad, fue en marzo, y yo decía mayo, tú. Hemos visto que muchos de ustedes están ansiosos por aprender más sobre él, estamos emocionados, tal, ¿vale? La beta de este reino estará disponible el 14 de agosto. No me gustaría hacer el típico vídeo leyendo el post sin más, así que esperar que lo leo yo y os lo resumo. Bueno, por lo menos tenemos el nombre, se llamará Onixia, y es progresivo, o sea, irá desde Vanilla hasta Guoteleca, pasando por TBC. Irán implementando los parches, imagino, de manera progresiva, tendremos tiempo para jugarlos, y después, imagino, pasados dos años, o no sé cuánto será, a ver si lo especifican aquí abajo, ¿no? Imagino que cada dos años tendremos una expansión nueva. Onixia es oficialmente un nombre de reino de marcador de posición, aunque nos gustan las sugerencias y ideas bienvenidas. Ah, que aún no está, no es oficial el nombre, tío, what the fuck. Onixia, bueno, es original, ¿no? Aquí lo tenemos, Onixia es un reino único que progresará. Perfecto, veremos la evolución de World of Warcraft desde sus inicios hasta su apogeo. Es verdad, hasta su apogeo que fue un Guoteleca, a partir de ahí empezó a bajar, ¿no? Sí que es verdad que luego tuvimos Mop, que parece ser que lo resucitó un poco, pero poco más. Y Lijon, también Lijon moló. Onixia estará inspirado en nuestro reino anterior, Frostmourne, efectivamente, ¿vale? Para crear un reino de temporada divertido y atractivo. Diseño del reino, hemos aplicado comentarios y sugerencias. Hostia, esto es clave, lo que estoy viendo ya por aquí, a ver, no me dejo nada por aquí. Modificaremos el diseño del reino en función de los comentarios de la beta, eso está muy bien que escuchen en la comunidad. Es clave, tasa de experiencia X5. Vaya puta cagada, tío, no me hagas esto. Esto lo comenté ya en el primer vídeo acerca del tema del reino progresivo de Warmane. Por favor, que no pusieran los rates en X5 o en X3 o en nada, yo lo quería en X1. Lo puedo llegar a entender, tío, no quiero ser de esos típicos viejos, porque sí, somos unos viejos los que queremos jugar con los rates en X1. Son muchos años ya leveando y tal, y puedo llegar a entender una pequeña excepción. Cuidado, porque para mí depende mucho el ritmo que le vayan a dar a los parches. O sea, si el ritmo de los parches va a ser alto, puedo llegar a entender, digamos, esta subida de rates, para que nos dé tiempo a subir nuestro main y para que nos dé tiempo a subir varios alters mientras que van implementando todos los parches, ¿no? Yo espero que los parches caigan cada mes y medio, cada dos meses, y claro, si al final tenemos los rates en X1, ya me dirás tú el tiempo que te vas a tirar para subir, ¿no? Pero vamos, en este caso, como digo, no tiene pinta de que tengamos rates X1, por lo que estamos viendo hay gran parte de la comunidad en contra, así que para esa gente que lo quiere, que lo sepa ya. Al final considero que un reino de vanilla tiene que jugarse tal como fue, puro, sufriendo y tal. Sí que es verdad que, bueno, esperemos que este X5 sea por algo, sea porque van a implementar nuevas cosas o algo. A ver, funciones de calidad de vida, no entiendo nada, funciones de calidad de vida. A ver si no traduzco esto, si le quito la traducción. Quality of Life Futures. A ver, ¿qué cojones es esto? Quality of Life. Digamos que la interfaz del juego está actualizada, ¿no? Que no la van a dejar tal como fue. Imagino que es eso. You will be able to experience the original spells, ¿vale? Perfecto, las spells originales. Los hechizos originales, los talentos originales, las mecánicas originales. Gear the stats and functions, ¿vale? Vamos a ponerlo otra vez en español. Las funciones de cada expansión sin tener que cambiar tu cliente estándar. Esto está guapo, se va a actualizar con un solo cliente de juego. Muy bien, Warman. Esto sí que se puede aplaudir, la verdad es que se agradece, ¿no? Marketplace similar al modelo Icecrown. Esto es una puta cagada, porque al final Icecrown es pay to win. Pues puta cagada, ¿no? Sinceramente, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, intercambio de personajes y el sistema de intercambio disponible en Lordaeron. Intercambio de personajes. O sea que va a ser un poco vasto, un poco loco al final, ¿eh? Parece ser que va a ser un poquito loco. O sea que no vamos a sufrir tanto como parece. Van a haber un montón de estupideces. Que si la tienda, que si el tema de intercambio de personajes, que si X5. No vamos a tener esa experiencia, digamos, clásica que es la que yo quería experimentar. Porque yo jugué en TBC, yo me inicié en TBC, pero hace ya tiempo, digamos, de eso. Hace ya 16 años de eso. 16 años que empecé en TBC y no pude jugar Vanilla. Y digo, me apetece jugar un servidor Vanilla, progresando y tal, tranquilamente. Pero a mí se me han quitado las ganas con lo que he leído, ¿no? Eso no quita que luego lo vaya a jugar o va a probar. Eso no quita, o sea, una cosa no quita la otra. Pero sí que es verdad que hay cositas que han dejado que desear un poco, ¿no? Cada temporada de expansión tendrá una duración determinada. El contenido de cada temporada se dividirá en niveles. El contenido del primer nivel está disponible el primer día. Cada pocos meses el contenido progresará más. Muy bien esto. Progresión del contenido, revelación, espectáculo. Eh, ¿cómo que espectáculo, tío? A ver, sin traducir esto. ¿Qué cojones es eso? Literalmente lo mismo. Nuestro objetivo es traerte un viaje nuevo y cautivador en las expansiones que todos disfrutamos. Nuestro equipo ha estado trabajando incansablemente, perfeccionando cada característica de nuestros reinos de WoTLK y aplicándolas también a las expansiones anteriores. Estamos seguros de que podemos ofrecer un reino de alta calidad que satisfará a todo tipo de jugadores. ¿Vale? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Avatar de Mercy. Estos son ya developers o, sí, moderadores, que dicen publicación de preguntas frecuentes. Es importante recordar que esto será una beta. Una vez que el reino esté abierto y la gente ha aprobado algunos juegos, abriremos algo para sugerencias. Vale, perfecto. Vale, contenido vanilla y talentos vanilla. Ya solo faltaba que jugásemos en vanilla con los talentos desbloqueados de WoTLK y hagan un rescalado extraño. Menos mal. Marketplace. Esto es la mierda. A ver, el plan es tener lanzamientos de artículos similares a Frostmour, pero los artículos estarán disponibles antes. Es que yo no jugué a Frostmour, tío. ¿A qué se refieren? Vosotros que sí lo habéis jugado. O sea, ¿cómo era el mercado en Frostmour? Por favor. Esto significa que los principales gremios podrán borrar el contenido y obtener sus logros y demás sin la ayuda de la tienda, pero los artículos llegarán antes a la tienda que en Frostmour. Y los artículos llegarán todavía antes. No sé, si lo estoy entendiendo así, me parece que todo pinta muy mal, ¿no? La verdad. Vale, esto está bien al final, ¿no? Blue Delphs y Drené deshabilitados hasta TBC. Yo, tío, sinceramente, el otro día estoy buscando una experiencia vanilla, hardcore, y os lo juro, tío, que la descarté solamente porque no había el Frost de Sangre, tío. Pero en este caso comprendo de verdad que es que es lógico. O sea, es completamente lógico. Sinceramente prefiero, aunque me duela, que sea Blitzlike y que no haya el Frost de Sangre ya en vanilla. No es que los ame, pero es lo que más he jugado y digo, tío, para jugar en hardcore me apetece jugar una raza que ya conozco. Haciendo una ruta de leveo que ya me sé, ¿me entiendes? Y por Bosque de Canción Eterna y por Tierras Fantasma. Son mapas que ya me conozco. Y a pesar de que son muy jodidos, jugar en Tierras Fantasma, en WoW Hardcore, en vanilla, tiene que ser chungo. Raid Dungeon Finder es esto, ¿no? Se habilitará con vanilla, en Buscador de Raid. Dual Spec se habilitará con vanilla, ¿vale? Esto creo que no existía antes, esto fue... Esto hasta Botelkan no se podía, creo. Límite de debuff no se aplicará en vanilla. Límite de debuff. Límite de debuff. ¿A qué cojones se refieren, tío? Podrían explicarlo un poquito mejor. Si alguien me explique esto, no sé si se refiere al tema de las mazmorras, tío, para que se reseten el... No, eso no puede ser. Será el debuff de los debuffos que te pueden poner, ¿no? Cuando alguien te mete un sangrado y tal. Habrá como un tope para que no se destaquen, ¿no? ¿A qué se refieren? Límite de nivel será el nivel 60 en Reino Beta, perfecto. Las incursiones, las raids, digamos, de 40 serán de 25 en su lugar. Pues otro desacierto, en mi opinión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí opiniones, impresionante, muy bonito. Hype. Los talentos serán de vanilla o 3-3-5. Aquí lo han dicho, claro, que van a ser de vanilla. Bueno, pues los talentos, vale, perfecto. No puedo esperar, pero en mi opinión x5 es demasiado. Esperaba al menos x3, claro, tío. Es eso, ¿no? Bueno, pues sinceramente eso es todo, ¿no? He leído de manera rápida el tema. Es de noche, es tarde, tío. Me iré a dormir. Ya mismo comentadme qué os ha parecido. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis de primeras? ¿Os apetece jugarlo? ¿Hay cosas que cambiaríais? ¿O hay cosas que no os cuadran? Dejádmelo todo en comentarios porque si hay algo para hacer un buen vídeo, yo me preparo un buen vídeo para, digamos, dar mi opinión. Hay cosas que no me han cuadrado y quizás si podemos recopilarlas entre todos y juntarlas para armar un buen vídeo, podríamos lanzarlo para que Warmane lo vea. Que es bastante probable, además, que lo vea de verdad, ¿no? Así que podríamos hacer algo interesante. Sin más, esto es todo. Si estoy leyendo por aquí, me iré a la cama ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.